Baja y vas a ver, vas a echar una... Oye, si vas a... De cabaña, vas a echar... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Eh, mira! ¡Unito ratito! ¿Nos lo podemos quemar? ¡La tele y yo voy a decir que no! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Pero no veo! ¡No! ¡Ah! En ese caso, el desafío, quien le va a decir, mirá que hacer. ¡Ah, vale! De acuerdo, tú ganas, peros, grietas y co38. ¡Muy bien! Van hacer muchas pruebas en este caso. La primera prueba va a ser de buen artiquíne donde cada ampla transmontará un cochecito de juguete. La segunda prueba va a ser un anto de dibujo, donde cada uno deberemos dibujar a un gatito. Y la tercera prueba será un combate. ¿Qué? ¿Así de fácil? Este gato no se va con nosotros. Muy bien. ¿Listo, hermano? De acuerdo. Cuando quiera. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Espérate, hermano. Te tengo un regalo. ¿Está chiringa? ¿Y eso? Oye, tú regalas aquí, tramposo. Esta una se acaba.